El índice que evalúa la rotación de cultivos en la región núcleo muestra una clara tendencia en los últimos años, evidenciando un significativo cambio en comparación con una década atrás. En la campaña 2013-2014 se sembraban 4 hectáreas de soja por cada hectárea de gramíneas, trigo o maíz. Sin embargo, para la temporada 23-24 se estima un índice de 1.75, lo que equivale a menos de la mitad de la proporción anterior. Así lo revela un informe de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que evalúa diferentes aspectos vinculados al ciclo agrícola en la zona núcleo. Los pronósticos del año niño y las lluvias de septiembre entusiasman la siembra maicera, resalta el documento elaborado por la Guía Estratégica para el Agro, que completa planteando que esa gramínea, aumentando su superficie en un 15% respecto del año pasado, y pasaría de 1.57 millones de hectáreas a 1.8 millones de hectáreas. El informe también detalla cómo están los márgenes del productor en la zona núcleo, con los precios actualizados al jueves 10 de julio. Los márgenes calculados siguen arrojando los mejores números para el maíz de primera en campo propio, con 457 dólares por hectárea. Sin embargo, la soja de primera le sigue de cerca con 430 dólares por hectárea. El podio del ranking en campo alquilado sigue siendo también para el maíz de primera, aunque con márgenes muy, pero muy ajustados, en solo 3 dólares de ganancia por hectárea.